Música Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches María bonita, María de mi alma Música Acuérdate que en la playa, con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nadie al garete Venían las olas, lo columpiaba Yo desde ahí te miraba Digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Música Te dije muchas palabras, de esas bonitas Aunque se arrullan los corazones Música Haciendo que me quisieras, y convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba Y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida Música Y cuando ídolabia esconderse Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte toda mi vida Música Y entonces que, la cultura norteña Música Amores habrás tenido Muchos amores María bonita, María de mi alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste que en mí brotara Música Lo llevo lleno de flores Como una ofrenda Para postrarlo bajo tus planetas Música Recibe lo emocionada Música Y júrame que no mientes Porque te sientes idolatrada Música Música